Nos hemos secuestrado a este canal porque No es, es mañana, el cumpleaños del ex El rato Pero pues ella está empeñada en que quiera hacer su fiesta Entonces yo sigo haciendo la mezcla de esto Porque ellos están haciendo café Para ellos, o sea, en vez de ayudarme En vez de ayudarme o de hacer algo para el pastel Para no sé, decorar arriba, lo que sea Ya no vieron, pero pues aquí afuera en la terraza Bueno, por eso, por eso ya metimos todas las cosas Y vamos a hacerlo, a armarlo pues abajo Ok, amigos, ya estoy todo listo Vamos a hacer un simulacro de que ya llegó Legna Ya llegó Legna ¿Por qué escucha algo que hay? Es un simulacro ¡Sorpresa! Todos hemos secuestrado a este canal porque No es, es mañana, el cumpleaños del ex El rato Pero pues ella está empeñada en que quiera hacer su fiesta Organizando todo, entonces nos deja hacer la sorpresa Y pues así no Bueno, eso no es justo Así que nos adelantamos un día antes El martes Porque ya cumplió el miércoles Exacto Y todo el día vamos a pasarnosla arreglando y decorando Y haciendo todo lo que se nos ocurra para que sea una sorpresa Así que bienvenidos a un nuevo video en el canal de Legna Sí Y vamos al super Estamos yendo a super a comprar las cosas que necesitamos para poder hacer los popcakes ¿Y popcakes? ¿Los popcakes? Y bueno, todas las cosas que necesitamos para las sorpresas Seguro ahora se nos ocurren más cosas viendo más cosas ¿Más cosas? Ahora solo nos faltan los moldes porque vamos a hacer cupcakes Vamos a intentar hacer cupcakes Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr porque yo siempre lo logro Y siempre hay la razón, entonces seguramente sí lo vamos a lograr ¿Ale le gusta el repel? Así que vamos a hacer los de repel con chispa de chocolate y otros rellenos de Nutella Ahí están los moldes Necesitamos los... ¿Cómo se llama? No, no, de Mickey Ahora necesitamos unos de los de papel para los cupcakes Ya tenemos todo básicamente el helado porque vamos a hacer malteadas pero está bien suave Y la cosa... Crema La crema Y ya Tenemos todo, lo logramos ¡Pantala! 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 Bienvenidos a su canal favorito, Cocinando con Eliana Me mandé a buscar una flor azul con espinal roja ¿Flora azul o espinal roja? ¿Flora azul o espinal roja? Algo que van a saber de mí, van a conocer algo de mí es que no... Me da pereza como que poner las medidas, entonces siempre calculo las cosas a mi ojo pero creo que fue ahí. Entonces yo sigo haciendo la mezcla de esto, por ahí están haciendo café, para ellos, o sea, en vez de ayudarme, en vez de ayudarme a hacer algo para el pastel, para no sé, decorar algo, lo que sea. No, 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 no. Para que no te estorbe. Agua. Es muy importante, de verdad. La batidora, la batidora. Ya tenemos la mezcla, ahora vamos el molde con los... ¿Cuál dijo maní que se me va a tomar? Chunches. El coso para poner los cupcakes. Ahora hay que poner la mezcla. Venga, dale. Agárrate, mis pastelitos. Esta es tu competencia. ¿Cómo hacen mis pastelitos? ¡It's delicious! Ya estamos poniendo las claves, los moldes. Aquí, básicamente, estoy rellenando un cupcake con Nutella, si me ocurrió. Derechos reservados. Y los otros... Red Velvet con Nutella. ¡Mmm! Gran idea, amigo. Y nosotros vamos a ponerles las chispas. Algunos, no todos. Porque siento que es navidad. Porque siento que es navidad, exacto. Si yo lo cocino, siempre va a ser algo bien. Olvidando, pero hice pollito. Y ese pollito lo puse en unos champiñones enormes. Los puse ahí. Porque son... Porque a Alec le gustan mucho los champiñones. A veces unos latinados con queso y otros con pollito y queso. Para que escojan los que más les guste. Igual el maligno come carne, entonces también funciona para ellos. Ya no vieron, pero, pues, aquí afuera en la terraza... ¡El cielo se cae! Bueno, por eso, por eso, ya metimos todas las cosas. Y vamos a hacerlo, a armarlo, pues, abajo. Ya nada, el clima no quiere que lo hagamos acá afuera. Vemos a un Elian en Bob el Constructor. Es un todologo. Los roquitos así, pero es un todologo. Es un todologo. ¿Qué la hacían de un loco por allá? Es el último letra de una lluvia, pero ahorita lo arreglamos. Vean, chicas, todo esto puede ser suyo. Voy a dejar aquí el número para que lo llamen. Está soltero. Hace de todo. Hace de todo. ¿Hace de todo? ¿Hace de todo? Y miren quién llegó. ¡Hola, bebé! ¡Muy rico! ¿Y Elian? Los cupcakes. ¡Hala! Quédate con la persona que te vea como Malin ve a Elian taladrando la pared. ¡Esto taladrado está martillado! ¡Eso! Vean, esto va tomando forma. Y justo ya dejó de llover, pero vean. Esto se va a ver más padre porque todo va a estar oscuro en la noche cuando llegue Elian. Y se ve... ¡Ay, no! De ensueño. Si esto no es amistad, entonces no sé qué es. He hecho esto para una novia. Así que... Yo creo que sí. Está súper bonito. Y vean. Aquí tenemos... Este video lo vamos a corregir. Y aquí tenemos una máquina para hacer algodón de azúcar y malteadas. Ya fueron a comprar todo para las malteadas el proyecto. Compró 500 dólares de... 500 dólares para un peso. ¡Puros dulces! ¡Puros dulces! Y bueno. Te dije que él iba a ser el que iba a patearla, ¿no? Miren cómo se quedó todo. Así que... Elian, me dio a la parte porque seguramente no va a pasar una. Estamos aquí otra vez en la cocina, amigos. Malin se está rifando. La de... ¡Estoy grabando! La decoración. ¿Vas a ver lo que tú has tirado? Es que siempre están peleando. Eso no se le va a hacer raro a nadie que esté viendo este video. Bueno, entonces, mientras ellos discuten, voy a poner musiquita de fondo. O sea, te andas comiendo los postres antes de que estén limpio. Yo no deje el que está antes, yo deje el que está el que más. Perfecto en tu cola. Esto es para hacer... Bueno, para decorar las malteadas. ¿Quién va a elegir de qué quiere hacer su malteada? Yo quiero... Uy, de Ferrero. Uy, de Kinder. Uf, de Nutella. Tú elegirás tu malteada. Yo voy a crear mi malteada de chokis. ¿De chokis? Y de Carlos V con el pompón. Ay, Carlos V, no lo había visto. Carlos V, M&M's. ¡Qué rico! ¡Vean! Le quedaron bien preciosísimos a Malín. Por acá ya estamos poniendo el proyector en la lab. Aquí está la estación, todo padrísimo. Y este letrero, que nos faltan letras, pero se entiende, ¿no? Capi cumple Legna. Ok, amigos, ya está todo listo. Vamos a hacer un simulacro de que ya llegó Legna. ¡Ya llegó Legna! ¿Qué van a hacer? ¡Feliz no cumpleaños! ¡Feliz no cumpleaños! Tengo que repetir otra vez. Estos tienen que agarrar estas cositas para hacer... Tienes que pararte tú. Y Malín se va a parar ahí en medio. Va a hacer... Yo voy a venir a la cocina. ¡Ay, cállate! ¡Se está volviendo salvaje! Y voy a decir... ¡Ya llegó! ¡Ay, ustedes! Me voy a enloquear la p... ¡Esquerra! Me tienen muy molesta. ¿Cómo escribirías a leer en una palabra, bebé? Original. ¿Cómo escribirías a leer en una palabra? Creativa. Bebé, ¿cómo escribirías a leer en una palabra? ¿Qué? A ver... A ver... Dos horas después... Espérate. Tres horas después... ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¡Te detesto! Grítalo. ¡Te detosa! ¿Cómo escribirías a leer en una palabra? ¡Genial! Es que no... Una palabra es muy difícil. Ya sé. Es muy poco. ¿Puede ser...? Una palabra. Indescriptible. ¡Ay! ¿Te quedas con genial? ¿De cuándo acá? Una sola palabra. No soy tan buena discurso. No, una palabra. No entiendo nada. Bueno, le voy a preguntar a alguien más. Adiós. Yo escribiría a leer como una persona súper auténtica y súper legal. ¡Ay! ¿Qué haces, qué haces? No, no. ¿Por qué escucha algo que...? ¡Ay! ¿Qué haces, qué haces? No... ¡Sorpresa! No lo sirven para nada. No va, se me dedica. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. La única tarea que nos dieron. Soy injusto, yo por eso pedí ensayo general. Te di ensayo general. Y todos, ¿sabes qué hicieron en el ensayo general? Me veían mientras yo hacía todas las tareas. ¿Verdad que entendieron? Y todos, sí. Yo abrí el elevador y escucho, ¡ya llegó! Y yo, no, claro que no. Me sacaron de la puerta por eso. Por eso me mantuvieron con tu abuelito. ¿Por qué mi abuelita no me hace caso? ¿Quiere que me vaya hasta que se vayan sus amigas? Sí, sí, sí. Perfecto. Ya sentí porque yo le decía a Mon como de no, pero ya me apuro. No, no, ya mañana. Y yo, Mon siempre me dice, sí, ahí estaré. Y dijo, no, mañana, mañana. Y yo, bueno, mañana. No, todo tranquilo. Acabo de llegar y eso está increíble. Yo venía en camino para acá y de repente, te han borrado de la puerta de la casa. Pero si te han borrado y yo... Me corrieron de mi casa. Me corrieron de mi casa. Yo me corrieron de mi casa. Eso solo le ha pasado a una persona. Porque sí me corrieron de la casa. No vamos a decirlo. Pero está muy bonito. Muchas gracias. Oigan, me mantuvieron todo el día afuera. Literal, mi mamá me estuvo diciendo que mi abuelita de verdad quería que estuviera con ella. Y mi abuelita nunca me hizo caso. Ahora entiendo por qué. ¿Ya habías hecho antes algodón de azúcar? No. Quiero una... ¿Lo puedo probar ahorita? No me gusta el algodón de azúcar, pero quiero la máquina. Oigan, estoy muy feliz, pero quiero contarles algo. Yo no he visto este video. Hasta este momento, yo apenas lo voy a estar viendo. No quise verlo. Quise que fuera sorpresa 100%. Entonces, no sé qué fue todo lo que pasó. Para que se lograra esta gran sorpresa de 20 años, solo quiero decirles a todos que muchas gracias. O sea, me habían hecho una sorpresa tan bonita. De verdad, la pasé increíble ese día. Pero a pesar de que yo no haya grabado este video y que yo no lo haya visto, no significa que no voy a mandarles saludos de la semana. Así que vamos a aprovechar para mandarlos. Saludos para la preciosa Stephanie. Saluditos también para Dominique. Saludos para Michael García. Y por último, saludos para Liliana Rivera. Un beso totote. Recuerden que si quieren que los salude en el siguiente video, déjenlo en los comentarios. ¡Los amo mucho!